Hola a todos, hoy haremos un plato típico gaditano, para eso se necesita 2 caballas frescas, 2 hojas de laurel, agua, 500 gramos de tomate frito da igual la marca, pero que sea casero, medio vaso de aceite, 50 decilitros de vino blanco, un pimiento verde picado, 2 ñoras picadas, 4 dientes de ajo picadito, media cucharadita de comino molido, una cucharada de pimentón dulce, sal al gusto, una cebolla picada y 400 gramos de fideos gordos, este saldrá más o menos para 5 raciones o 6 según la cantidad que comamos, claro. En una olla hemos añadido 3 litros de agua y ahora cuando empiece a hervir se le echa una cucharada de sal, las 2 hojitas de laurel y lo que es las 2 caballas y se dejará que se coza las caballas, pues unos 5 ó 8 minutos, según lo grande que sea. Estas caballas han tardado 8 minutos en hacerse, porque mira lo grandes que son, entonces una vez fría se le quita los trozos, ¿vale? y se reserva. El caldo también se reserva porque después lo añadiremos con los fideos y el tomate. En una cazuela añadimos el aceite, la cebolla, los cimientos, el ajo y un poquito más de sal. Lo ponemos a fuego medio y dejaremos que se haga durante 15 ó 20 minutitos para que se coche. Mientras que el refrito de cebolla y ajo y pimientos se están haciendo, pues empezaremos a desmenuzar lo que es la caballa. Le quitaremos lo que es también toda la espina. Es un poquito laborioso, pero está después una vez terminado el plato, está riquísimo. Aquí tenéis los trozos de caballa ya desmenuzados a trozos grandes y los reservaremos para después. Una vez pasados los 15 minutos, ya está pochadito lo que es la cebolla y el pimiento y se le añade las dos ñoras. Se pone un poquito el fuego más fuerte y se remueve para que la ñora suelte el color y se sofría un poquito. Se le añade el pimentón dulce. Se le añade el vino y dejamos que se evapore un poco. Una vez que esté evaporado un poco el vino, se le añade los fideos. Y se remueve muy bien. Para que todo se ligue. Y así los fideos no se pegan. Se le añade el tomate. Y se vuelve a ligar todo muy bien. Se le añade la media cucharadita de comino y ahora se le incorpora 2 litros de agua. Se deja cocinar durante unos 10 minutitos. Lo probamos de sal y le vamos añadiendo sal. Si vemos que queda quedando muy seco, pues le vamos añadiendo más caldo. Pasados los 10 minutos, se le añade los trozos de caballa. Y dejamos que cosa unos 3 o 4 minutitos más. Y lo dejaremos reposar una vez que apaguemos el fuego. Aquí tenéis mi cazuela de fideos con caballa. Un plato típico de los pueblos de Cádiz. Y se los quiero dedicar al torero jesulín de Urique, que es uno de sus platos preferidos.